Los muertos vivirán, los pueblos adorarán, las tinieblas huirán, por ti yo grito, yo soy libre. ¡Hay alguien libre aquí esta mañana! Los cielos verán por ti, los mudos cantarán. Los muertos vivirán, Argentina te adorará, las tinieblas huirán, por ti yo grito, yo soy libre, 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 libre. Y libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, 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 aplaudiendo el rey. ¡Libre! 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 Y danza conmigo, danza conmigo Danza, 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 danza Libre para correr Libre para correr Libre para danzar Libre para avanzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Yo soy libre, 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 libre Solo dos palmas Pa, 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 pa ¿Dónde está la gente más feliz de esta tierra? Cristo resucitó Y pase lo que pase Cueste lo que cueste Vamos a seguir a Jesús Todos los días de nuestra vida Bendigo tus pies Hay fuego en tus pies esta mañana Para correr y llevar el Evangelio ¿A dónde nadie quiere ir? ¿Cuántos van a correr en los caminos del Señor? Vamos a seguir a Jesús Voy, voy a seguir a Jesús Voy a seguir a Jesús Voy, voy a seguir a Jesús ¿Y cómo vamos, iglesia? Voy a seguir a Jesús 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 Llega contigo, llega contigo Y pase lo que pase Y pase lo que pase Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Te adoraré Te adoraré Yo te seguiré Te seguiré Y pase lo que pase Y pase lo que pase Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Yo me gozaré Yo me gozaré Contigo danzaré Danzaré Arriba, arriba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Soy de mi amado Soy de mi amado Arriba, arriba, arriba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Soy de mi amado Soy de mi amado profético terminar con los niños aquí adelante la iglesia hoy está viviendo un recambio generacional en este mismo congreso vimos un cambio de gente nueva gente fresca que Dios está levantando es porque Dios es un Dios de generaciones levante tus manos vamos a bendecir a los niños vamos a bendecir también la nueva generación gente que está ahí ahora que estuvo fiel llorando, clamando bendigo cada joven, cada adolescente cada padre, cada madre que está en este lugar quiero decirte que no estás olvidado por Dios Dios te tiene guardado y escondido es diferente como una saeta bruñida como una saeta pulida en sus manos guardada en su aljaba y a su momento el Señor te lanzará cubrimos cubrimos la nueva generación que no se van a contaminar no se van a apartar a la derecha ni a la izquierda no van a perder tiempo son libres de la mezcla libres de la confusión crecerán en el reino de Dios creceremos creceremos apasionados por el secreto por Dios y Dios que nos ve en secreto nos recompensará en público no nos cansaremos de adorar no nos cansaremos de levantar en nombre de Cristo en alto no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios poder de Dios nuestras generaciones servirán al Señor nuestras generaciones servirán al Señor vamos levante tu voz y diga profetiza mi casa y yo serviremos al Señor mi casa y yo serviremos al Señor no hay otra opción no hay otro camino adore el Señor llevamos todas las familias delante del trono para terminar esta mañana gloriosa cantamos y al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder yo quiero conocerte cada día más a ti estar en tu presencia y adorar y adorar y adorar y adorar y adorar revela la luz tu gloria deseamos ir mucho más mucho más profundo en ti queremos tu presencia Jesús al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria la honra y el poder sea la gloria olvídate de todo tu alrededor y dale gloria dale gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la gloria con este lugar con este lugar queda impregnado en la gloria de Dios canta adora no te canses solo las doces al que está sentado diga al que está sentado en el trono al que está sentado en el trono al que está sentado al que está sentado al que está sentado el trono al que está sentado al que está sentado para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria 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 Gracias.